Y aproximadamente 190 personas, 123 chicos y 76 grandes, familias numerosas con extrema pobreza. Por suerte, todo el equipo de acción social más defensa civil sacudió muy rápidamente y también había un equipo de salud recibiendo, un médico comunitario, recibiendo junto con la enfermedad las situaciones. Tuvimos dos derivaciones al hospital, una ginecológica y otra con una infección urinaria de una niña. Las dos las resolvimos bárbaro, así que, pero bien. ¿En qué consistió el trabajo que se realizó aquí en el polideportivo? ¿Los alimentaron, le consiguieron ropa? El equipo, los alimentos, sí, se les dio el desayuno, el almuerzo, la merienda y la cena. Después tenemos otro equipo que está con los chicos haciendo juegos. Y después todo lo que, sin una pantalla gigante que trajimos, o sea, intentamos de que este lugar grandote donde todos compartimos la noche sea como una casa grande. Ustedes pasaron gran parte de la noche aquí también, digamos, gran parte del equipo pasó la noche aquí. Dormimos acá, junto a los compañeros, porque somos compañeros también. Ahora hay que resolver las problemáticas que también se van a generar una vez que baje el agua. Bueno, ahí sí, ahí sí, ya estamos pensando cómo resolver, ¿no? Porque estamos pensando desde las cooperativas de trabajo, ¿no? Cómo empezar a hacer viviendas, ya se están haciendo viviendas, ¿sí? Cómo empezar a reestructurar el hábitat de nuestro distrito, ¿no? Esto no es de un día para el otro, ¿no? Porque no tenemos materiales para hacerlo allá. Ahora sí tenemos un ejército de trabajadores para hacerlo, ¿no? Así que, pero de a poquito lo vamos a hacer. Va a tardar, pero lo vamos a hacer. Bueno, Carlos, como el dueño de casa, la situación fue apremiante, pero también se puso a disposición el Zoom para que rápidamente alojar a estas familias que estaban pasando por esta situación muy traumática. Sí, inmediatamente lo que ocurrió, sabíamos todos que en cualquier momento íbamos a tener evacuados, ya teníamos un plan, casi ya hace unos 15 días estuvimos a punto de tener evacuados también. Bueno, nosotros acá preparamos el Zoom con la gente acá del polideportivo, lo dejamos lo mejor que pudimos. Y bueno, acá estamos siendo de anfitrión a estos evacuados y colaborando con la gente de la sociedad social en todo lo que se pueda. Las puertas van a estar abiertas hasta el momento que se necesite. Es hasta que se vaya el último evacuado, vamos a estar acá ayudándole a la investigación social, a la gente de Defensa Civil, colaborando con la gente y brindándole el apoyo.